Muy buenos días, sí, se trata del primer campamento que realiza la Liga de Tecondo del Guaviare de este año pues con el objetivo de mirar los chicos, seleccionar los deportistas que nos van a representar todo este año en los diferentes eventos a nivel nacional, se viene este 18, 19 y 20 de marzo acá en San José la idea es hacer un campamento diferente a los que hacen las demás ligas del país va a ser más ecoturístico pero competitivo, el día sábado es más ecoturístico de llevar a los chicos a un sitio específico vamos a estar en Charcolandia donde van a acampar los chicos, vamos a hacer trabajos lúdicos, recreativos va a haber la charla de motivación, va a haber la charla de todo lo del reglamento de juzgamiento lo que se viene avanzando o las modificaciones que tuvo el tecondo a nivel internacional va a haber una práctica técnica que es el día domingo donde van a estar los chicos compitiendo entre ellos y va a haber un ranking departamental donde cada categoría va a competir entre ellos y se va a sacar la selección que nos va a representar a nivel nacional ¿Cuándo es la competencia a nivel nacional? Bueno, el primer ranking este año todos los eventos nacionales son puntuables para el ranking nacional y clasificatorio a Juegos Nacionales iniciamos ahorita del 6 al 10 de abril en Sogamoso, Boyacá Bueno, ¿qué jóvenes hay? ¿si hay competencia? ¿si hay buen talento acá en el Sogamoso? Claro que sí, tenemos un excelente nivel competitivo tenemos a Juegos Nacionales un grupo de talentos de cinturones negros que van a representar nuestro departamento y pues de las demás categorías también porque tenemos categoría junior, cadetes todos los chicos de acá del departamento del Guaviare tienen talento y el año pasado obtuvimos muy buenos resultados estamos en el décimo puesto a nivel nacional la liga más nueva del país, estamos en el décimo lugar de 32 ligas que hay Bueno, muchas gracias por estar en Marandre de Contario ¿cuándo es lo que va a hacer estos 12 eventos? Pues la idea es que invitar a toda la comunidad que nos acompañen el día domingo 19 y para que vean de esta disciplina y pues puedan conocer de este deporte que se viene potencializando acá en el departamento del Guaviare Muchísimas gracias Gracias